No pierdas el estuche Dígame, ¿qué se siente? Me siento como el dibujito ese de la chica ¿Dora en explorador? No, 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 Dora, no Dibujito ese que vivían en África No sé ¿Qué pasa con un safari en África? Sí, yo siento que eso Nunca hice un safari en África En África tampoco En Nifas Te van a comer unos bichos, unos moscas Es como que la mejor experiencia es la que vos siempre compartís No sé por qué Es como... Es como grande pago O no, Ani Es como grande pago Es como grande pago Es como grande pago